Admiración, gratitud y sobre todo falta. Me hizo mucha falta a toda la familia, a toda la sociedad que lo perdió cuando todavía estaba en condiciones de producir. Odiaba en los colegios esa costumbre de las medallas. Decía que eso es lo que da la impresión de la desigualdad. Yo tengo que decir a don Emiliano que fue un maestro de maestros, un formador de juventudes. El gran poeta laureado, él se dedicó plenamente a la institución de la educación de día y de noche. A este maestro de maestros lo conocí en las aulas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora, en calidad de alumna en el primer curso. Y él, para comprobar la parte teórica en la práctica, nos estimulaba económicamente. En una ocasión señaló y dijo, voy a darles 20 sucres a la alumna, que no cometa una sola falta ortográfica en el dictado que voy a realizar en el siguiente artículo. Lo realizó, sorpresa mía, que al final obtuve los 20 sucres de ese dictado y los compartí con mis amigas en el momento de recreo. Por lo mismo su nombre seguirá flameando siempre en el recuerdo palpitante y permanente de quienes tuvimos el orgullo y satisfacción de ser sus alumnas y queridas nietecitas. Todo, leía, era un lector de primer, pero sobre todo era un conversador. Él tenía la idea de que al niño que se lo alaba mucho, que se lo premia mucho, odiaba en los colegios esa costumbre de las medallas por todo. Y decía que eso es lo que da la impresión de la desigualdad, que todos tenemos capacidades, pero que si el profesor alaba mucho a uno y critica mucho a otro, inmediatamente se crea un desnivel que para el chico es mortal. Llorando decepcione, en por de un seno, en donde soy o soy, tal vez la muerte, todo lo habrá acabado. Se les extraño, mi loja gritará, solo el Zamora conmigo llorará. Escribió por la noche y él mismo dice Vi el río Malacatos, vi a la casa de mis padres, los vi a ellos y vinieron los recuerdos y salió, orillas del Zamora tan bella, de verdes abusedales tranquilos. Nunca pensó que iba a esa pieza que es una monodia, a tener letra y a tornarse en el segundo himno y en el popular más cantado en la provincia. Tiene mi edad, 92 años, y sigue tan fresca como cuando nació. Sigue cantando. Era poseedor de una literatura oral maravillosa. En los almuerzos nos ilustraba o nos contaba historias. Yo creo que él incursionó en el sentimiento y en los valores que tiene el hoja y especialmente en lo que tiene que ver con la parte del sentimiento para poder escribir ese hermoso himno, que eso es lo que a él lo tiene inmortalizado. O sea, en este momento yo confirmo que fue un hombre multifásico en lo que tiene que ver a la esencia humana del hombre, como fue Emiliano Ortega Espinosa. Que en él se acoplaron y se acopiaron todas las virtudes justamente de un hombre solidario y humano y además que dio su mano generosa a todo lo que se refiere a educación. Donde le pidieron su ayuda, él se encontraba ahí presente. Donde le sería el hombre cel Chair. Gracias.